La Oma es una mujer de 70 y pico de años Vive en el monte Chaquilla, cerquita de San Bernardo Y en él los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sol A mi corriente esporá en donde te conocí Correntinita y batir de labios color rubí Mi pena se hace canción cuando te siento nombrar Entonces el corazón y el alma quieren cantar Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré Señor, me presento con este canto Que traigo de la tierra de mis amores Es tierra de naranjos, trinos y flores Del río de canoas y pescadores He visto en otros pagos buenos cantores Cantándole su tierra a cumbras bonitas Pero sepan señores, soy de Entre Ríos Por eso yo les canto mi chamadita Y si es usted sincero, tenga esa mano Y yo seré su amigo, soy un perro Que traigo de la tierra de mis amores